Salió la A Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue Fui con mi tía Marta a tomarte Fui con su tía Marta a tomarte Salió la E, salió la E y yo no la sentí Salió la E, salió la E y yo no la sentí Fui a comprar un punto para ti Fui a comprar un punto para ti Salió la O, salió la O y casi no volvió Salió la O, salió la O y casi no volvió Fui a comer tamales y engordó Fui a comer tamales y engordó Salió la O, salió la O y qué me dices tú Salió la O, salió la O y qué me dices tú Salió en mi bicicleta y llegué al Perú Salió en su bicicleta y llegó al Perú A, e, i, o, u, a, e, a, e, i, o, u A, e, i, o, u, i, o, a, e, i, o, u A, e, i, o, u, i, i, o, u, i, u, i, o i, i, o, u